Estando en idasíe, so que lo pichu que desuníe, se nos valen de esa noche, esa tía, cantan a los llos de verano, a ployo y sumer y a manzano, se nos ponen de algún cor de un susto. Sardos pater, no nos perdone, justo branta amargura, al nashermosura de un astone, ale a mi que gusta danza noa. Amistad es colente en esa rúa, chuken de soberanía, asasente mío. Amor e viguería, ci vorrebbe amore, in questa vida, en esta vida, tu es ese arrore, si stima a esa muda, se yo ya da sentimento silencio. Sesa luna, su su ore, un olízo e mare, un uvrore, una fatica, sudore, un uvrore, un lembo de mare, un uvrore, si se ponen de algún cor de un susto. Si se torren de a su que lo su su ore. Sardos pater, no nos perdone, susto branta amargura, altas hermosura de un astone. De a mi que gusta danza noa, se amistad es colente en esa rúa, chuken de soberanía, asasente mío. E en tanto, enidazía, su que lo qui lluge de sunnie. Suc tiden de congrenso a tu hinister, sin Eric Asasente La Mirror La Mirror La Mirror La Mirror Sanma